Radio Cristo Rey presenta Y seguimos en Santa Catarina, aquí en municipio de San Felipe y platicando precisamente con el señor Armando Rocha Don Armando, muchas gracias por habernos aceptado que estuviéramos aquí en su secadora Muy buenos días Buenos días No, gracias a ustedes, es que es una... para que la gente se dé cuenta todo lo que... pues el trabajo, más que nada aquí de los campesinos cómo empieza uno el proceso y todo eso Claro, y es que estamos viendo que ya llegaron los chiles, ya cosechados, ya muy maduros, ¿verdad? Platíquenos precisamente este proceso porque es muy importante ahorita me estaban comentando que tienen que estar bien maduros los chiles no se pueden verdes, hay varias circunstancias, ¿no? O sea, es que ya más bien que estén en dos caras, ¿verdad? O sea, más bien que tenga ya la mitad maduro y la mitad que esté verde ya como ya el mismo calor se los va... o sea, es que ya más bien que ya la carne ya está así ya como vaya... este... madurando, entonces ya con el calor se alcanza a madurar y todo eso y por eso necesitamos que... o sea, que no esté de a tiro maduro también o sea, que esté... o sea, más que ahorita se nos había pasado ya algo porque se vino el corte por lo mismo de que no se podía porque estaba lloviendo y todo esto y ya por eso se maduró ya mucho de jalón pero no, todos nos lo llevamos por etapas damos el primero, el segundo, tercero y el cuarto corte ahora estamos viendo que ustedes tienen este chiles poblanos y chiles pasillas sí, o sea, este es el... le nombramos mulato aquí es el ancho este... café y el pasilla es el largo ese otro, ¿verdad? o sea, es lo que más se produce aquí porque este... también hay chiles rojo pero casi no, no... o sea, que casi no lo acostumbramos casi nada más como para... para comer y el cascabel también, casi también nomás es para... casi nada más es para... para... para el uso, nada más ok, entonces la comunidad se dedica a la siembra principalmente del chile mulato que nosotros llegamos a conocer allá como poblano y el chile pasilla lo siembran, lo cosechan, pero lo importante aquí es que no lo venden verde sino que lo secan sí, lo secamos porque verde... nos andan pagando como a... bien pagados, bien pagados a unos 15 pesos y ya en seco vale más de 100 exactamente entonces este... por eso es muy importante nosotros... o sea que nos dedicamos... es más negocio así nada... venderlo seco que ni verde porque verde no... no sale pero el proceso que tiene también es muy... muy interesante porque tienen que cosecharlo traerlo aquí a la secadora y meterlo en un proceso de secado en un tipo de horno que es la secadora... sí... que lo tienen... pues cuántas horas para cada carga... va... va... este... de que entran allí más o menos son 24 horas... o sea... va el proceso del que se va jalando un carro cada dos horas sale... le sale un carro y... y ya jala uno aquel, saca aquel y luego mete otro y así... así se van... o sea es el... más o menos en 24 horas están... están secos... además de que hay que voltearlos... hay que estar con un cuidado verdad... especial... más bien que... ya llegando a la... a la puerta... este... es que siempre como que el calor se va por un lado... se seca más por un lado... entonces... por eso hay que darles vuelta a dos... o sacamos uno y le damos... le damos vuelta a... a dos... y ya de a las... a las tres horas ya están listos... ya... ya para... para sacar el otro y ya después el otro a la otra hora... más o menos... pero entonces es un proceso que una vez comenzado ya no se puede detener... mmm... o... sí... o sea que por si... si... si ya no hay chiles... pues la... o sea la paramos un rato... o sea que es que este es... según... vaya llegando la carga... le vamos dando... como estos días pasados... nada más le dábamos... no más en el día... y en la noche no... y ahorita no... ahorita como ya se nos amonto la carga... ahorita sí le estamos dando día y noche... verdad... y... 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 más o menos... el proceso de... la secadora de nosotros no es muy grande... pero... es por medio... más o menos... es una tonelada por... diaria... que... que seca... verdad... de chiles seco ya... ya... ya que sale ya... afuera... y... más o menos... ¿cuánto tiempo... del año... lo dedican a secar chiles? nada más de septiembre... más bien que en agosto... en veces... muchos empiezan en agosto... en septiembre... y... ya en octubre es cuando... en veces... o sea... es que... últimamente... antes... empezaba la gente a plantar en... más atrás... en... en... en marzo... de marzo en adelante... y ahorita no ya... empezamos en los primeros de marzo o en febrero... por eso ya... el chile ya se viene más rápido... ¿y eso por qué es, don Armando? porque... bueno... hemos platicado mucho... a nivel mundial... se está hablando del cambio de clima... sí... sí... que se ha generado por toda la contaminación... que se está haciendo... sí... principalmente en las grandes ciudades... y que se resiente luego... sobre todo en el campo... ¿ustedes sí han sentido un cambio así? es que... le digo como que... antes... antes... este... helaba más... más... más rápido... en veces en septiembre ya... caían las primeras heladas... sí... y ahorita no... ahorita... eh... ha pasado que... 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 como hasta... los últimos de diciembre... está... está helando... en... muy temprano en noviembre... pero antes... no... antes... estaba más rápido... como que... se cree que... que se movió la tierra... y por eso viene todo ya más... se está... o sea... hasta las aguas llegan un poco más tarde... también... claro... ¿esto afecta en algún sentido la cantidad? o sea... la producción que ustedes tienen... ¿les ha afectado... han producido menos? ¿o no? ¿o ustedes ya se acoplaron a todo este sistema? es que ya ahorita... antes... más allá... la gente de nosotros... ellos no... 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 no abonaban... sí... antes era... antes era... más... 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 más natural... y ahorita no... ahorita... necesitamos este... ya el que no... 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 no abonaban... las plantas... o sea... no... 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 no da producción... y... y... más de eso... hay una plaga que... se necesita fumigarla... porque... esa nomás se echa encima... y... va tumbando toda la flor... y... y no... no... o sea... que... tumba todos los chiles... claro... por eso... se necesita llevar un proceso... más o menos... no... 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 seguido... pero... más o menos... se perdió unos 8... unos 12 días... cada fumigada... claro... bueno... nosotros sabemos... tenemos en... en memoria... no... sobre todo... la gente que vivimos en las ciudades... que estos chiles se utilizan... principalmente... para el mole... no... o para otro tipo de platillos... y siempre los vemos en los mercados... y estamos acostumbrados a ello... pero significa un gran trabajo en el campo... usted... que le diría a la gente... acerca del trabajo del campo... de la importancia que tiene... o sea... que... mucha gente cree que... que acá en el campo... o sea... que... que todo está fácil... no... no... no está fácil... fíjese que... mmm... es lo que vemos... porque... todo lo que compra uno vea para acá... por decir... nosotros... los... los insumos... el... el abono... el... fumigante... este... cada año... va más para arriba... y... 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 el costo del... de la... de la... de los chiles para allá... siempre es el mismo... en veces que... no... pues que... ahora tengo muchos... que espérate poquito... y todo esto... y siempre... hay un pero... es el problema de que... siempre el campo... pues no... no... o sea... no progresa mucho... porque... nada más que nosotros... ya estamos acostumbrados a eso... y... 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 es un... una cosa que tomos... si no... no... cultivamos... si no echamos a jalar... las tierras... imagínense que vamos a hacer... exacto... pero le digo... el... el problema es de aquí... que aquí nosotros... pues todo... 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 está sano... agarramos... va usted allá... a la huerta... y allí... lo que usted quiera... el que quiera agarrar... verdad... y... 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 allá... no... allá... ya... ya nomás le agarran... el puño de chiles... y ahí está... y... 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 lo doble... de que... de lo que vale aquí... claro... estamos viendo ya los cambios... ¿no? de lo que es la vida en el campo... la vida en las ciudades... cómo afectan... unos a... unos a otros... y eso también es importante... el... lo que usted me dice... ¿no? tiene mucho que ver... con los intermediarios... de los productos... pero bueno... entonces... terminan este proceso... don Armando... ¿y qué sigue? ya... ahorita ya... en los últimos cortes... empezamos a sacar semilla... sí... y... y ya después... en... en... en los... como a mitad de... de... de noviembre... empiece uno a sembrarla... para que esté lista... para los primeros de febrero... ya... ya que esté... o sea... son como tres meses... más o menos... de... de que... la... siembra uno... y... y... ya después... hay que irla cuidando... y todo eso... tapando... ya que viene el frío... por eso... tenemos mantas... para... para... para tapar... los chamos en... 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 en el mar... sigo... ya... de allí... ya... las vamos sacando... ya... para... para irlas sacando... por... para irlas plantando... ¿verdad? entonces... más o menos... son como tres meses... de que la siembra uno... el proceso... hay que irla cuidando... y... también... es lo mismo... hay que... hay que fumigarla... porque... si no le echa uno nada... eh... se empieza a trozar... se empieza a secar... y... 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 al rato no queda nada... por eso le digo... y... ahorita ya no... no... no se puede... ya... sin... Y descuidarlo Porque también me imagino que deshiervan Y están ahí continuamente Nomás que es menos hierba porque Como es tiempo frío Sale menos Pero como sale una que otra hierbita y hay que irse las quitando Pero le digo Hay que echarles Para que no se sequen Porque así Empieza a nacer y ya se va secando Entonces por eso se necesita en cada riego Irle echando Es un encepticida Es como un líquido morado Entonces se le echa el agua Y allí se va La merga Y ya ella sola se va acomodando No se necesita andarla Echando con regadera Bueno entonces para terminar don Armando ¿Qué le diría de mensaje a la gente que nos esté escuchando? Acerca de su comunidad De lo que ustedes hacen No pues que es una cosa que Nosotros la seguimos pero Este no 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 es fácil No 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 es fácil porque Hay que hay que Trabajar mucho Y la y la gente Allá donde O sea pues la gente no valora eso Porque Este ya los los costos Digo ya están muy elevados Todo lo que compra uno de acá Para acá Pues sí Y lo de nosotros pues Se necesitaría que Que más o menos Que ya no Que no se bajaran Pero le digo de ahí Empiezan a poner peros Y los intermediarios Son los que Los que hacen el El negocio Ahí el mensaje es Que la gente valore Sí claro Que valore lo que se está haciendo En el campo Porque pues es para todos Sí claro Bueno pues muchísimas gracias Don Armando Rocha Gracias 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 Gracias